¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal un beso a esos muchachos? Puedo besar a todos, Galván, lo que pasa es que no doy abasto. Me estoy quedando sin aire de tanto beso. Claro, estamos pidiendo aire para que pueda dar más besos también. ¿Se animaría a ir a meterle un par de besos a ellos como para calentar un poco la tarde o no? Sí, los beso a todos. ¿Quiere que vaya ahora? A ver, dice. Sí, sí, dale, dale. ¿A usted cuál le daría ganas? Sí. Pero besos para... ¿Alguno está comprometido o algo? ¿Alguno se van a... Sí, ya hay tres que arrugaron. Dijeron, sí, está comprometido, no queda. Te queda el de blanco y el de negro de los dos costados. Uno que tiene remera de suicide al tender. Listo, ¿voy por el piquito? Un buen pico, puede ser. Te acompaña a la cámara. Llega el cable hasta ahí, Fabi. Acompaña a la cámara. Esto para que vean el cariño. Upa, se ha sumado otra gente a esperar ahí, ¿eh? Esto para que se vea el cariño. Mirá, la gente... Bocinazos. El amor siempre garpa, Pela. Hay un poco de amor, un poco de besos. Sí, el amor siempre garpa, es muy cierto. La doctora Lov... A ver a cuál, mirá, mirá. A los asfixiados le va a dar aire. A aquel, sí, aquel no, no, aquel dale. ¿A cuál, a cuál? A este. Pónganse de acuerdo, uno, mirá. ¡Uh! ¡Qué buen pico! Bocinazos, bocinazos, qué buen pico. La doctora Lov a full, señores. Primer pico de la tarde. Pico a QM, numeral pico a QM. Empiecen. Sí, sí. ¿Por qué no? Muy bien la doctora Lov. Atención, está levantando la mano acá, allá uno. No, el muchacho con la familia está. ¿Qué tal un pico a uno que pasa en el auto? Sí, un pico a uno que pasa en el auto. ¿Está doctora Lov para un pico, un delivery pico a uno que pasa en el auto? Ahí están las chicas. Fíjate, ahí se van acercando. Si alguno viene escuchando la radio y mete un bocinazo, podría. No, eh... Mirá, epa, ¿cuál quiere pico? ¿Cuál es el auto que mete vos que tiene un bocinazo? ¿El de la camioneta? No. Alguno va a ir... Perdón, ¿qué tal estuvo con el muchacho? Bien, hermoso. Hermoso porque me van dando aire, que es lo que necesitamos. Aire. Vamos, eh. Casi una respiración boca a boca le hicieron, dice. Sí, yo le quise hacer a Cabiglia, pero no se deja. Por ahora no se deja. ¿Qué se atenta ahí cerca de las promotoras a ver a cuál de los automovilistas le damos al próximo? Dile. Aparte, ¿hace juego con las promotoras de la doctora Lov? ¿Están rojos o no están bien? No, no, claro, se vino a propósito así, de esta manera. Estamos a full. A ver si logramos un pico nuevo entonces con alguno de allí.